hola hola cómo están espero que bien mi nombre es richard pérez y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo donde vamos a poder realizar este diseño con adobe photoshop de una manera fácil rápida y sencilla he partido de esta imagen para lograr este resultado si te gustó esta imagen por favor regálame un me gusta y te invito a que te quedes a ver todo el vídeo para que puedas lograr este resultado bueno los materiales que he utilizado para esta edición vendría a ser esta imagen de aquí y esta imagen de aquí si ustedes desean trabajar con estas imágenes en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces para que la puedan utilizar totalmente gratis recuerden que estas imágenes están obtenidas de pixavice.com bueno lo que voy a hacer en primer lugar es arrastrar esta imagen del cuadro a photoshop de la siguiente manera y le voy a dar en ok una vez que tengamos abierto esta imagen lo que voy a hacer aquí es darle un clic a este candadito y podemos cambiar el nombre a esta capa por ejemplo al nombre del cuadro esto ya va a criterio de cada uno de ustedes lo siguiente que deseamos hacer aquí es colocar la imagen la cual va a salir del cuadro en este caso yo he escogido esta imagen y la voy a colocar en photoshop de la siguiente manera lo que voy a hacer aquí es agrandarlo un poco y voy a bajarle un poco la opacidad con la intención de que yo pueda ubicar esta imagen de la pista dentro del cuadro no como lo hacemos de la siguiente manera vamos a opacidad lo voy a bajar a unos 46 más o menos de esta manera y lo que voy a hacer aquí es situarme en esta parte de él del cuadro no de donde estas líneas por decir de las veredas por decirlo así salgan desde este no de la imagen que el más o menos yo creo que ahí están bien y un enter para validar estando aquí no vamos a aumentar todavía la opacidad lo que deseamos es hacer el trazo alrededor puedo bajar un poco más la opacidad más o menos a unos 34 estaría bien y lo que voy a hacer aquí es trazar por la parte exterior voy a hacerlo con la herramienta lazo poligonal me voy a situar en la parte de arriba de esta manera y voy a dar un clic ahora puedo apretar la barra espaciadora y me aparece esta manito con la cual yo puedo deslizar hacia donde sea no bueno yo lo deseo en este lado y si deseamos ser un trazo perfecto apretamos la tecla shift en esta versión de photoshop de esta manera le hacemos un clic y ahora apretamos la barra espaciadora y lo movemos hacia abajo voy a apretar nuevamente la tecla shift de esta manera ahora voy a hacerlo de esta manera por aquí a ver antes sí por ahí más o menos de esta manera ahora lo vamos a hacer por aquí también ahí está bien y como ven se ha seleccionado todo esto lo que vamos a hacer aquí para quitar la imagen que está fuera del cuadro es crear lo siguiente no y nos a la parte de abajo añadir máscara de capa le damos esta opción como ven se ha eliminado la parte exterior y vamos a aumentar la opacidad al cien por ciento y tendríamos ese resultado como ven es un trabajo muy fácil esto ya solo es cuestión de tratar de cuadrar esta parte de acá de las líneas para que se noten como si estuvieran saliendo del cuadro ahora para darle más vida a esta imagen lo que vamos a hacer es darle algunos ajustes o ajustes de y nueva capa de ajustes no que vendría se estará aquí y nos vamos a ir a la opción de curvas ahora si yo deseo mover de la siguiente manera o de la siguiente manera es algo un poco tedioso pero lo que yo puedo hacer aquí es directamente irme a la opción que dice ajuste preestablecido desglosar esto y darle a la opción que dice aumentar contraste y como ven automáticamente photoshop estaría aumentando los contrastes a las imágenes entonces este sería el resultado final bueno amigos si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta y si deseas ver más contenidos como éste te invito a que te suscribas a mi canal si tienes alguna duda o consulta me lo sabe en los comentarios para que yo les pueda ayudar mi nombre es richard pérez y me despido hasta un nuevo vídeo hasta la próxima